...de grupos de presidente y candidato a la presidencia de la República, Carlos D. Mesa Cusper. En primer lugar quiero darles una cordial bienvenida. Este no es un acto de proclamación, no es un acto de masas. Están aquí exclusivamente representantes de plataformas ciudadanas de distintos departamentos. Están acá representantes de Nación de la Paz, de El Alto, de Isaca, de Cochabamba, de Potosí, Oruro. Algunos dirán que pasa con Santa Cruz. Hay muchos grupos ciudadanos en Santa Cruz y han pedido ellos tener un acto especial en los próximos días. De manera que eso explica que no estén acá representantes de esos grupos. Como saben ustedes, el movimiento ciudadano, que está conformado por una diversidad de plataformas, grupos, organizaciones de muy distinto tipo, se ha convertido, a raíz del referéndum del 21 de febrero del año 2016, en un actor social y político que tiene, ha jugado un rol protagónico en la vida de nuestro país desde entonces. El movimiento ciudadano ha organizado las grandes movilizaciones, los 21 de febrero, los 10 de octubre, para respaldar la democracia y exigir al gobierno el cumplimiento del resultado del referéndum del año 2016. La movilización ciudadana también fue decisiva para dos conquistas que fueron muy importantes. Una es la abrogación del Código Penal y la segunda es la derrota gubernamental en la elección judicial del 3 de diciembre del año pasado. En la elección, recuerden ustedes que el voto nulo tuvo 10% más que la elección de 2011 y el voto válido recibió 10% menos adhesión que en esa misma elección anterior. Bueno, entonces, gracias a los grupos ciudadanos, el MAS se ha convertido en una nueva minoría electoral en las calles. Y tenemos que consolidar esos logros del movimiento ciudadano proyectando la defensa del 21-F con la creación de una opción política y electoral que nos asegure la victoria en 2019 y nos permita construir lo que es el anhelo de todos nosotros, ¿no? Un gobierno ciudadano. Para eso nos estamos organizando como un partido de ciudadanos. Y los grupos que están acá, que obviamente no son todas las plataformas del país, son aquellos que han decidido sumarse a este proyecto, adherirse a esta iniciativa. Y por eso hemos hecho este primer acto, tiene una significación nacional, no solamente para la Ciudad de la Paz, para expresarle nuestro apoyo a la convocatoria que ha hecho Carlos Mesa. Recuerden ustedes su primer mensaje, ha hablado de alianzas y en primer lugar ha mencionado a los grupos ciudadanos que explican las razones por las cuales él ha decidido volver a la política y enravesar este proyecto. No pueden hablar obviamente todos los que están, hemos hecho una lista de oradores. Quisiera que muy rápidamente se presenten los grupos que están acá representados, solamente de los que están en la mesa, porque eso hemos convenido, están sentados en la mesa los representantes de cada grupo y en la segunda fila están otras personas de la misma plataforma aquí. Entonces, por favor, en esta primera ronda de presentación, solamente el nombre de la persona y a qué grupo representa. No es un discurso, después hay un rol de oradores que ha sido convenido con todos ustedes. Entonces, comenzamos por acá muy rápidamente. No sé si hay un discurso o no.